pero será que le falta todavía pues doña vicenda? yo miro que ya están cayendo ya maduros tal vez si va usted, que valerá un mango de eso? un ciento de eso? como valerá eso? pues no se a como lo venden ellos los cientos, como ellos sentan el pico para allá, ya van a cargar los cientos ajá, es cierto? su padre y mango sabe a como venden sus mangos, ya hay bastante va? si por ahí venía don Rafa va? allá? don Rafita? si don Rafita allá en fondo va? si, pero ahora se fue a usted? si se fue, ahí vivía don Benito, ah no, ah él era el primero, ajá don Benito, don Rafita ajá, ya se fue también, o sea y ahora no tiene vecinos usted? no, ahora no si, pues ahí no molestan usted, no molestan ahí? no, que bueno, que bueno va usted, si porque a veces como no hay vecinos o pena, ah pero hay vecinos aquí la paro va usted, si puede solo para allá si no hay, solo para adentro no hay pero lo bueno que ha circulado todo eso, si, que bueno Vicenda me da gusto pues los años pasan luego usted si, si bien, pasa luego y no hay nada mejor vamos a estar viviendo uno acá y no, bueno ahí no sé ni cómo está todo así el propio, el propio no se va pero digámoslo así, arquilado cuesta mucho mensualmente, ay dios mío mierda, mira ya vete esta bonita la casa va? le gusta y como se mira? está bonito, está bonito, está bonito pero que hay mango y lo que compramos ahí porque ahí está caro para comer mango? un mango, un mango se llena uno todo molestan, ahí está caro también, y el frijón también, y todo está caro a doña Vete le hubiera puesto el nombre Dolores mejor, solo llorando, dejándose pa' ese no, bueno, conscientemente tienes razón, la canasta básica está bastante alta va? pero que vamos a hacer? mira las papas como esta al quintaje, sale 4,480 esta es caro la verdad que si la verdad que antes la compraban a unos 50, a unos 50 a la media y ahora todo sube o sea que todo está al mismo nivel fíjese conscientemente si porque los cuerpos eran más menos y menos valían las cosas si si lo miramos de esa forma si ajá también si mira pues ahorita conscientemente la canasta el combustible todo está caro va? todo todo está caro pero que le vamos a hacer? mira pues a veces mejor no pensar tanto en eso va? porque uno como que más se atormenta pienso yo va? va? es mejor mismo que vamos a hacer nada más echarle ganas luchar y ver que se hace y trabajar va? porque para donde iba a ser uno? ni llorar el bueno va usted? de todos modos ya no podemos dejar de comprarlas ahí está por ejemplo lo primero la tortilla si aunque sea con sal doña vicenta así es aunque sea con sal aunque sea con sal o sin sal yo como con hambre es una tortilla con sal ya va? pero si no hay tortilla eso sí también usted usted cuánto de familia son ustedes aquí? aquí somos siete siete? imagínense ya se siente ya el gasto si somos siete cuánto gastan ustedes más o menos al día? un promedio cuánto gastan ustedes? bueno que como aquí no seamos frijoles esto no seamos frijoles esto no seamos frijoles si si una olla frijoles ahí para todos frijoles un huevito revuelto o si no hacemos sopa de arroz un poquito de arroz para que abunde va usted para que abunde y deditos huevitos o sea como dios nos va ayudando es cierto así no vamos a dar riqueza porque no hay riqueza y en el brazo pobremente pero primero dios la vamos pasando poco a poco y en el brazo si hay que buscar de lado hay que buscar de lado hay que buscar de lado ahorita hay hierbas que se encuentran ya no hay gas y va y ahí no hay no yo pensé que habían sembrado no lo que pasa es que tira mucho veneno a usted todo eso lo jode si no hay hierbas antes en cualquier orilla de un cerco habían macoyonmas de hierbas matonas del chile chulteto es cierto tiene razón deberían ser con esas grandes macoyonmas de chintepe va a gusto ver eso va que será no hay tanto fumigas o la gente sabe va a usted si ya ni eso prospera ya ni pescaba ya ni pescaba y el ruido dijo uno ya no tanto veneno le echa a la gente ajá o sea estamos jodidos viéndolo bien va estamos jodidos doña betis las papas están muy caras solo apujo de mango ahí solo mango ahí solo mango ya está ya ya solo dolores doña dolores la vamos a decir ahora porque solo viejando se pasa doña betis llorando pasa ahora se va a llamar doña dolores solo dolores doña betis no pues mira pues conscientemente este así como aquí siembra mango pues es un punto bueno porque el mango da dinero también va a usted pero usted necesita un espacio un terreno para sembrarlo va va pero puedo decirle este bueno lo que ha tenido la oportunidad de hacer todo eso pues es bueno va cambio uno no la tiene bueno no la tiene entonces vamos a poner ya betis para cortar mangos aquí de veras y necesitan gente a veces va usted para ir cortando mango no todavía no no va no aquí todavía no cuando mira lo que está en el carro están los dueños los que van a comprar de una vez ajá lo que pasa es que no lo pueden golpear mucho va usted lo va a hacer así con una vara con cuidado va si tiene razón no pues este ni modo va usted si pero por lo menos si usted desea su mango ahí lo puede jalar si un mango no quiere decir que va a terminar todos los palos si es cierto ah pues que bueno di Alicerta me alegro una vez más pues visitarla y en su casa yo casi no vengo acá si yo casi no 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 para eso por ahí dijo alguien hasta ahora si hay en el barrio para que llegue una vez de marco una vez pero que fue va no se ni a que llegue para dejarle a Alejandro una ayuda ah es cierto me acuerde un poquito si es cierto le voy a dar una ayuda a él si no me acuerdo de cuanto cuanto era usted no me acuerdo preciento preciento contento contento no como se llama esa vez va ay dios va a ser cuando uno no tiene nada 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 y le cae a uno algo ay dios del cielo le cae a uno por dios usted imagínese hace cuando fue eso tal vez aproximadamente como cuatro años imagínate mierda ajá cuatro años para ahora si te digo que fue hace un mes sería mentirte va ay bastante dios cuatro años va usted tiene tiempo va todo pasa rápido el tiempo bueno está bien de Alicerta entonces yo creo que nos vamos a ir nosotros porque o sea te vas a ir mirando un ratito o te vas a ir ahi ahi vos ahi vos ahi vos nos vamos a ir al rato si pues ahi vos porque ni me las hemos mandado todavía no se si te vas a quedar o vas a ir más tarde y a pasar la tarde tu mamá no se ya depende de la persona va voy a ir al rato mejor va nos vamos a ir mucho gusto gusto saludarla una vez más vamos ya Betty bueno papi ok ok entonces nos vamos ahi fue una visita una visita como decimos aqui en Guatemala visita del doctor nada mas ya que pues mierda esta ahorita pues con nosotros nos vamos a ir a ver lo que hacemos por alla en igual forma pues este decidimos echarnos la vuelta va por aca ya que pues este no todos los dias según dicen mierda va alla vien mirna hace cuando era la ultima vez que veniste a ver a tu mamá? ah pues ya días ya días usted? si va si ya días me imagino que bueno yo pienso que uno de hija de hijo e hija una vez pienso en irse y si era uno va es cierto ustedes no dan ganas de irse compartir mas tiempo pero ya ahorita que estoy aqui en la aldea ya voy a compartir mas tiempo para ella en que sea las tardes liste me voy a venir a estar aqui con mi hijo ah pues tenes razon no pues esta bueno va de eso se trata si es cierto de venir a ver la babosa imaginate que ella esta cerca ahorita pues si ya tendes chance venir a echar la vuelta va y todo esto va si ya piensa ya betty ya piensa usted de la la mamá de mirna no que pienso ah ya lo que pienso que no le vuelvo a decir va que que todo esta bien va como le digo yo a ella verdad porque que puede ser ahi nada verdad que decir vos si es cierto nada puede ser cierto bueno muchachos entonces aqui mas la grabacion y ahi les compartimos un rapito ahi el el momento ahi la mamá de mirna ahi con nosotros donde venimos